bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de evil within ahora sí ya esta semana no les voy a quedar mal con los vídeos hasta donde tengo entendido este vídeo lo estoy grabando yo y ustedes lo están viendo obviamente el jueves yo lo estoy grabando el domingo así que nada más la cosa es que se los haya subido a ver espérame tanto apaga la lámpara ahorita de nada me sirve tener la lámpara activada nada más chico que mi tele ahí está es que no me cheque si mi tele le quite el audio o estoy jugando con el audio de la tele prendida ok aquí no hay balas o algo que me pueda ayudar pues no parece que no ok entonces vámonos vente Kidman déjame agarrar el mapa 23 no sé que te dan si consigues todo el mapa además de creo que obviamente un logro a lo mejor te dan un arma o te dan balas o un no sé o sea no se me ocurre que te pueden dar les digo podría ser un arma balas este líquido cerebral tengo que ir por acá no no parece 500 500 1000 a vale sígueme a 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 Típica lámpara que atraviesa los pisos En el DLC lo tengo, ya lo tengo, o sea, lo comprase Leslie, ¿qué tal? Leslie, es bueno, solo un poco más ¿Qué es eso? ¿Ruvik? Ok, nada más déjame regresar Bueno, no, olvídalo Les decía, los DLC ya los compré Hace bastante tiempo Ya cuando estaban muy muy baratos los compré Pero este, jamás lo he pasado Si he jugado un poco de Porque se supone que es la historia De esta Kidman No les comento qué pasa Por si algún día subo el DLC Pero la neta, tenía planeado subirlo Este, antes de que se Antes de que saliera el Me lleva Antes de que salía el Uncharted Pero no creo lograrlo Inflamable Voy a apagar la lámpara Estoy viendo en la capturadora Ahí si se ve bien Así que El sonido no me gusta ¿Puedo pasar? No, no puedo pasar por ahí Ok, una botella A ver, agáchate Puta, es un ¿Cómo se llamaban estos güeyes? Ay, creo puse su nombre De esos güeyes en un video ¿Cómo se llamaban estos güeyes? Vamos, vamos, vamos Ay, güey, que no me agarre Ah, me la pelaste Porque no creo que subas Si, no sube A no ser que No, no sube Ya me puedo dejar de preocupar De momento por ese güey Repito, de momento Fuck, necesito una No, no sube ¡Gracias! 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 ¡Se me olvidó que esa madre era inflamable! Dije Inclusive pensaba aventarles El incendiar Otra vez desde aquí Dejame mover Ya me vio Ok si me vio ya no Es que no puedo Disparar no puedo este No puedo usar virotes A ver que tengo de armas que me pueden servir Es que no se si Disparando puedo Obviamente el virote ya vi Ah pero era eléctrico No entonces no Cualquier sonido que haga Ahora sonido este Tendré que matar Estos güeyes de uno por uno Estos güeyes de uno por otra vez escucho como que alguien camina por allá, es que los audífonos está cabrón escuchar así con los audífonos porque aunque si me dicen más o menos dónde están los enemigos ahí está supongo que esto es para cerrar el el gas si a huevo no tengo no, no tengo me voy a tener que esperar hasta que solito se suba ahí está dejen voy a buscar a ver si no hay una jeringa ay wey pensé que había alguien ahí antes, ah pues esta es una jeringa primero cúrate y después agarramos la solo gaste una hacha, no? y la otra si gaste las dos, que yo recuerde nada más había agarrado un hacha y dejé otra no, pues según el juego si me gaste las dos ok, aquí era para ocultarse vámonos de aquí no dejo nada pues no aparece joseph joseph apaga, aquí hay mucha luz, aquí no necesitamos este déjate caer, ya sabemos que no te pasa nada estoy escuchando la menú del lugar de guardado aquí no hay nada ok, antes de irme mejor si guardo, porque si no no hay nada más, solo el este david sebastián castellanos, agosto del 2012 joseph y yo tenemos que formar a una novata como si no tuviese suficientes cosas de las que ocuparme a nivel personal y profesional genial, nos toca ser de niñeras kidman es joven y está muy verde, pero tiene ese aire de suficiencia tan habitual en los novatos de hoy en día cada vez que decido ignorar un poco las reglas, las sorprendo mirándome de soslayo soslayo, no sé que sea soslayo este, no comprende que a veces esas cosas son necesarias para resolver un caso este, con respecto a su personalidad es una persona antipática y distante su trabajo consiste en observar y ayudar pero a veces parece una científica que analiza nuestras muestras en un plato petri este, parece que se limita a observar sin intentar aprender hay algo en ella que me enerva, pero no sabría decir que es joseph como siempre dice que soy demasiado susceptible empiezo a pensar que está enamorado de ella yo solo sé que debo mantener la boca cerrada cuando ella esté cerca desaparecido del detectivo y del caso del asesino en serie se desconoce el paradero e identidad de la gente el caso del asesino en serie en una zona rural se enfría la policía niega que el máximo responsable de la investigación haya desaparecido ahora no desapareció nada, aparentemente no hay algo aquí, algo que me quieras regalar el juego vamos a ver si está aquí el loquito no, tampoco vamos a aprovechar la llave que agarre ok, no puedo agarrar nada eh, a fuerzas fluidos cerebral 5000, eh, ya me habían estado dando de 7000 7500 vamos a ver tengo 10.000, a ver ahorita en que lo ocupo ah, barra de sal, podría ponerle barra de salud, duración de correr, daño de amadrazo cadencia de tiro, tiempo de recarga, capacidad de cargador y subirlo a 12 balas precisión, daño crítico y subirlo más 30% vamos a subirle el cargador vamos a aprovechar y a guardar porque este, cancel al cancel, voy a guardarlo en otro lado porque estoy viendo la capturadora y no parece que va, esté yendo bien la grabación en dado caso de que ustedes lo estén viendo perfectamente pues ya no me preocupo pero en dado caso de que esté saliendo mal pues esta partida no la van a ver y voy a tener que volver a cargar la partida anterior para seguir desde ahí pero pues por mientras ya tengo un seguro de que si avanzo, si la grabación no sale bien me puedo regresar al punto donde empezamos el capitulo y a ver recarga de una vez recarga de una vez ahí está dame algo bueno dame algo bueno, no pura pinche basura ok, no parece que sea por ahí yo siento que con ese nivel de sprint que tiene ahorita sebastián estamos bien, no siento que me haga falta correr un poco más pero a lo mejor ahorita ya más adelante ya va a ser otra cosa esto no los puedo abrir ay wey me espantas y al mismo tiempo que me espantas luego luego suena mi celular y me asustas más ay wey y como esto lo estoy grabando en la noche gente pues me saca de lo bueno es que el disparo lo mato de un solo tiro porque si no ok, aquí no hay nada ok, aquí no hay nada no hay nada más seguro vámonos entonces yo sé ah bueno si me lo pones de ese modo vamos a guardarlo aquí como les dije nada más por precaución en dado caso de que este de que el vídeo salga bien pues ya nada más le doy aquí y borro esta pero por mientras hay que tenerse seguros hay que tenerse seguros son mis amigos, es ángel y creo está ángel luisi ahorita les digo ok ¿cómo llegaste aquí? no fue fácil al menos no tengo más episodios no 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 lo que quieren hacer que sea si con no no se va a ir ¿verdad? solo una manera de saber ¿qué? ¿qué? a mí ¿qué? ¿es la amalgama alfa? no no es un araño, un cangrejo que chingados eres oh no si voy a morir en aquí si tu plan es dejarme o sea le quería dar un pinche pisotón les decía si su plan era dejarme sin vida sin balas más bien lo está logrando olviden lo que dije ni idea no, pensé que era rubik ay hijo de la chinga me la tenías que mover bueno ya chingatelo haz algo por primera vez en tu vida por la derecha ¿no vas a explotar? ahí está es que no quería gastar balas la neta a la mierda ay de esa como me salvé haz la finta de que la vas a aventar arde, arde arde, arde avíéntale que malo carajo a la mierda apurate no, no, no más de ellos ya no buena mierda mierda ah yo pensé que me iban a decir que me morí por eso dime que puedo bajar por lo que dejaron esos güeyes no ok no tengo balas recarga esta antes de seguir este que otra arma pues vamos a equipar esta madre bajo porque al fin y al cabo ahorita no tengo de rifle estoy escuchando balazos ok no eran balazos ok no eran balazos a ver curate porque ya me estoy quedando sin balas ah tu puta madre si alguien me hace el favor también de ayudarme a matar a estas madres ah 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 capítulo completado no ah 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 no ah 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 Lo que he notificado es que cada vez que salgo a través de uno, parece que estoy más cerca del hogar. Puede ser una coincidencia, pero como dije, parece que hay alguna inteligencia detrás. Entonces, pensaste que deberíamos cortar el coche y simplemente ir hacia el hospital. Exactamente. Buen trabajo, detective. El lado derecho parecía que hacía más directo hacia el hospital. Madres! ¡No! ¡Suscríbete a nosotros! Hay una ambulancia ahí. Puede haber algún tipo de ayuda. Voy. No, lo haré. No dejaré a ningún de ellos en el barrio. Frames muy constantes, pero ojalá y esté bien. Así que bueno, gente. Si todo salió bien, pues... Espero que os haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, déjenme un like. Compártanme este video con sus amigos. Y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Evil Within. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!